¡Dai, dai, dai! ¡Dai, dai, dai! ¡Dia, mia, mia! ¡Ayuda! ¡Por qué se abre esto! ¡Branco! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame! ¡No, do te! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! ¡No, no, no! Vcr, viene chiaro! ¡Vaí! ¡Vai, vay! ¡Xpped! efe 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 ¡No se ha escuchado ahora! ¡No te viven aquí a mi papá! ¡Felma la!